Finalmente, Loco va a ser uno de los viajes más largos de nuestras vidas, aterrizamos en Hong Kong. La ciudad en general tiene una mezcla extraña, de oriente con occidente. Sus calles están repletas de tiendas gringas y el hotel es uno de primera categoría. Las diferencias están a la vista. Tuvimos que pedir ropa prestada al Comité Olímpico de Chile para poder venir. ¿Está lindo cuánto? Soldado. 30.000 personas. Están llenos. Imagínale, imagínale. ¿Qué es lo contrario? Mira la tremenda pantalla de la primera foto. ¿Su selfie? La cantidad de agua y hielo que necesitamos siempre está en nuestra disposición. A pesar de todo, estamos todo el tiempo a la hora. Todos sentimos un nerviosismo de poder. Por primera vez en nuestra historia acceder al grupo mundial. Todos sentimos esas ganas de salir al estadio y por primera y única vez en nuestras vidas hacer historia. Hasta la próxima.